Pasamos la palabra al compañero que inicia la introducción. El acceso a la vivienda, la salud laboral, el modelo de relaciones laborales actual no asegura a miles de trabajadores y de trabajadoras que nos encontramos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. El mandado obrera de Acción Católica. Mi equipo siempre me ha ayudado a tomar muchas decisiones. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. De una revista, es la vida misma. La temporalidad y la precariedad provoca injusticia. Provoca que puedas tener trabajo pero no tener un sueldo digno.